La pandemia ha afectado hasta la fecha una larga lista de candidatos a las elecciones subnacionales y no solo a ellos, el Tribunal Electoral se ha visto mermado también por los contagios. Revisamos la lista de contagiados con COVID-19 entre los candidatos para los comicios del 7 de marzo. Roberto Fernández, postulante a la Alcaldía por ASID, está pasando en estos momentos por la enfermedad conectado a un suero y en aislamiento. Su candidato a gobernador, Chi Jun Chung, venció el virus durante la primera ola. Y sé lo que es esta enfermedad, sé lo que cuesta tratarla. Por eso les pido que a todos los partidos políticos suspendan sus actividades masivas. Adriana Salvatierra, candidata a la Alcaldía por el MAS, la padeció durante la campaña de las elecciones de octubre. Mario Cronenbol, postulante a la gobernación, la vivió entre rejas a mediados del año pasado cuando estaba detenido en Palma Sola. Me dio justo cuando estaba empezando la pandemia, cuando no se sabía qué tomar, con qué contrarrestarlo, y me dio en Palma Sola, donde no había dónde huir. Y bueno, la pasé muy mal. Tomamos de todo, hasta creolina, que se toma para desinfectar establos. Tres días estuve muy mal. En Demócratas también cayeron con el COVID, Rolly Aguilera, candidato a alcalde. Lo padeció casi en paralelo al primer contagio de Óscar Urenda. El virus también atacó a Alcides Vargas, candidato a alcalde por Valle Grande. Alcides Villagómez, que quiere ir como burgomaestre en San Matías. María Arias, que busca el sillón edil en Portachuelo. O a Paola Parada, candidata a concejala en Santa Cruz, que atraviesa su segundo contagio. Esta es mi segunda vez que doy positivo en coronavirus. En Creemos, Mario Aguilera, candidato a vicegobernador, debió ser internado por complicaciones del virus a fines de septiembre del año pasado. Es el caso de Deciré Bravo, postulante a primera concejala, Gabriela Hichazo, que acaba de vencer el virus, al igual que Glenda Vargas. Y la lista continúa. En Unidos, la agrupación que solicitó la postregación de los comicios, tiene a su candidata alcaldesa Rosario Chamisedine aislada, a la espera del negativo para volver a la campaña. Ella cayó justo después de las inscripciones de su candidatura. Apenas un par de semanas antes, el virus también había obligado a aislarse, con varios días al candidato a gobernador por esa sigla, Germán Caballero. Hay candidatos a gobernador, alcaldes, concejales, que también están afectados por COVID-19. Por lo tanto, creo que es un imperativo considerar de forma responsable esta posibilidad, pensando fundamentalmente en lo más importante, que es la salud y la vida. El cálculo político queda en segundo plano. Enrique Bruno, candidato a la alcaldía por la agrupación Sol, se encuentra en los días críticos de la enfermedad, en plena lucha contra los efectos del virus. El postulante a la gobernación, Luis Felipe Dorado, lo venció con pocos malestares en la primera ola. Yo he sido víctima del COVID. Hoy tenemos tres concejales con esta enfermedad. Pero también tenemos a nuestro candidato alcalde, Enrique Bruno, con un diagnóstico reservado. Hoy quiero dirigirme a la ciudadanía para que tomen todas las medidas de bioseguridad. Pero no solo los candidatos caen víctima de este mal. El Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz tiene al 70% de su personal de paja por contagio. Así lo informó su presidente, Saúl Paniagua. Tenemos dos vocales que están con este problema, no están en ese cuadro del COVID. Tenemos el jefe del director del TIC, ¿no? El sistema informático. El secretario de sala plena, ¿no? Marco, nuestro gran amigo Marco Monasteri. Estamos hablando de casi 15 personas, ¿no? ¿De 23? De 23. Es decir, algunos inclusive le dio el año pasado. Analistas políticos como Carlos Valverde, José Luis Antiesteban y Daniel Valverde coinciden en que se debería postergar las elecciones y que si el Tribunal Supremo Electoral escucha los pedidos, el gran ganador será el pueblo boliviano. Ganamos nosotros los ciudadanos porque no nos vamos a ir a arriesgar sin mayor motivo, y digo sin mayor motivo porque una elección se puede volver a hacer. El primer elemento es que la suspensión debe ser con carácter indefinida cuando venga la vacuna, cuando hayan condiciones. No le puede poner usted término a 60 o 90 días. Por dos o tres meses no va a cambiar el mundo, no va a cambiar ningún municipio, ningún departamento. Creo que esto es totalmente racional, anteponer la vida, la salud. Fueron varios los candidatos de las subnacionales que vieron positivo a coronavirus. Se lo explicamos en los siguientes cuadros. El COVID-19 también afecta a los candidatos a las elecciones subnacionales. Entre los postulantes a la alcaldía, enfrentan esta enfermedad actualmente los postulantes a la alcaldía Roberto Fernández, de ASIP, Rosario Chamicedine, de Unidos, y Enrique Bruno, de la Agrupación Sol. Ya la superaron a Adriana Salvatierra del Mas, que se infectó durante la campaña de octubre pasado, Rolly Aguilera, de Demócratas, que cayó enfermo cuando era secretario general de la Gobernación, casi al mismo tiempo que el exsecretario departamental de Salud, Óscar Urinda. Entre los candidatos a la gobernación, sufrieron del virus Mario Cronenbol del Mas, que se contagió cuando estaba detenido en Palma Sola. Germain Caballero de Unidos, que pasó la enfermedad al inicio de la campaña. Chi-Hun Chun de ASIP, que contrajo la enfermedad durante la primera ola. El mismo caso de Luis Felipe Dorado, de la Agrupación Sol. Hay candidatos como Mariela Paniagua, postulante a la Alcaldía de Guarnes por Comunidad Ciudadana, o Paola Parada, postulante a Concejala por Demócratas, que se han firmado dos veces.